Muy buenas a todos jordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al estandarte de hierro con suscriptores que hoy vamos a jugar en Exodus Blue, de hecho el mapa que está en Osiris, no he tenido tiempo de jugarlo pero bueno, aún me parece que tengo un poquillo de tiempo para jugarlo, no sé si después le echaré un try pero bueno, hoy estamos jugando con Nacho Peckers, Zeus Pro, The Dark Shadow y Guardian Dubs que me acompañan aquí para repartir en el estandarte, así que vamos allá señores, en 2.0 para variar este es el primer gameplay así por separado que os traigo de 2.0 pero bueno, por si no lo visteis el otro día os subí un directo de 2 horas y media jugando en 2.0 también con suscriptores y bueno, respondiendo a las preguntas del especial 20.000 que hicimos recientemente saludos a todos esos suscriptores que andan por ahí y a repartir como veis, hoy para variar me he puesto la regimen suros que no suelo utilizarla así que vamos a ver si soy capaz de sacarle un poco de brillo que ya, como os digo, está cogiendo polvo este arma así que vamos, vamos allá, veo muchísimos escopeteros con mando universal últimamente aquí en estandarte es como que está todo llenísimo mira, 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 el buen alcance de este fusil, de fusión es increíble señores ahora lo veremos más, más profundamente, no había visto a ese tengo que, oh dios mío, vigilar un, oh dios, el escopetero aquí todo escopetas, no sé si ponerme solo escopetas también estaría bien hacer un gameplay solo de escopetas pero quería sacar la regimen suros así que vamos a tener que matar a alguien con ella al menos al menos a un par de personas a ver, está intentando quitarnos bravo no podemos permitirlo uh, ese mago oscuro se lo ha jugado conmigo por cierto, el mago oscuro, es difícil tener ese ese nickname tan limpio, la verdad es difícil tener el nombre así tan específico por así decirle que no esté pillado pero bueno, vamos, vamos allá no me jodas, oh dios mío, menos mal que este mago ha intentado golpearme no sé por qué lo ha hecho, pero menos mal que lo ha hecho porque definitivamente está complicadilla la cosa dios, no sé, en fin, gracias uh, la buena precisión, la buena precisión cuando apuntas bien con un fusil de fusión apuntas bien a los pies y tiene un mínimo de estabilidad pues funciona, aunque, oh este la verdad no es mi favorito, furia de la teñida os digo, es uno de los mejores y de los favoritos míos pero, sinceramente, el que mejor me va últimamente es el fusil de fusión de Osiris y todo el mundo que juega conmigo flipa con las rachas, que me saco de hecho, no sé si volver a ponerme es que el otro día también me lo puse en el último gameplay que os subí el otro día de estandarte pero bueno, igualmente este es en 2.0 así que cambia la cosa, así que bueno, no sé a lo mejor después me lo cambio para que lo veáis pero hacedme caso que es impresionante el fusil de fusión de Osiris he escuchado muchos suscriptores que han tirado ese arma así que no lo hagan, chicos, echadle un vistazo probadla, igual que todas las armas deberíamos hacerlo pero, ya sé, yo también borro muchas armas sin mirar las estadísticas pero deberíamos mirarlas todas y ese fusil de fusión, la verdad, se ha ganado un gran puesto en mi colección porque pretendía sacar o sea, pretendía utilizar plan C el otro día, por ejemplo, como fusil de fusión pero comparándolo, comparándolo con con el fusil de fusión de Osiris lo único que gana es entrecarga y ahora, no sé cómo se llama entrecarga me parece y ya está bueno, luego si queréis los comparamos un momento pero sí, o sea, es impresionante la diferencia apenas es se nota, o sea, y también para utilizar un fusil de fusión tampoco es que vayas a sacarte una racha impresionante no necesitas muchas balas porque tampoco creo que falles mucho así que eso es de lo de menos yo creo que es mejor que plan C y quizá pronto os haga un review de ese fusil de fusión si lo queréis igual que he hecho con, ¿cómo se llama? NXL Sombra me parece que se llama el fusil de explorador que os hice un pequeño análisis comentando que es uno de los mejores que he utilizado y tal y, oh no sé por qué primero pensé que iba a caerse y después he visto que se escapaba y, uff, este man que me caía con con la escopeta joder, cómo está la cosa aquí de tensa pero bueno, a sacarnos cabecitas con las uros vamos allá oh, todas las zonas controladas esos son mis suscriptores arrasando, controlando aniquilando boxeando pateando aleteando eso no puedo rapear y no sé si habréis visto la peli de Skyrim V3 pero ha sido como un pequeño una pequeña referencia a eso en fin, vamos vamos allá a repartir mis suscriptores están on fire yo también estoy on fire y en racha así que no me la quitéis no sé muy bien que he hecho ahí pero bueno, mis suscriptores aquí ya me protegen Zeus también está en racha Zeus está haciéndome la competición what the fuck hemos ganado hemos ganado porque hemos arrasado al otro equipo me siento un poco decepcionado esperaba alargar un poco más este gameplay vale, vamos a tener que jugar otra partida ahora pero Dios no me esperaba esto o sea, hemos arrasado con la partida estos son mis suscriptores vamos a ver las estadísticas a ver quién es quién ha repartido mira ahí está Zeus con esa buena proporción se lo ha muerto dos veces ha matado a 14 o bueno, no sé si puede haber muerto a 3 con esa proporción no, creo que solo 2 así que se lo ha currado Zeus yo también tengo una buena proporción ahí para lo que hemos podido jugar y no ha estado nada bien aguardan han tocado las mangas y bueno, vamos a tener que jugar otra partida porque es que ha sido demasiado corta así que vamos allá bueno señores segunda partida segunda masacre esperemos que vaya igual de bien que antes porque la verdad mi equipo y yo hemos repartido alucinantemente bueno, ya habéis visto y bueno, los otros supongo que estarían un poquillo mal en esa partida porque es que un poquillo duro fue que los echaran ahí de la partida por ir mal pero bueno, vamos a a ver si esta partida va igual y también echamos al otro equipo la verdad no estaría mal estaría épico también echar al otro equipo es duro para ellos vale, pero pero es emocionante para nosotros y es un reto así que vamos a ello bueno, mientras mi equipo captura que veo que ya lo están haciendo perfectamente voy a ver si me adelanto por ahí y pongo a prueba el fusil y es que esta vez me lo he puesto me lo he puesto porque quería enseñaros lo igual que os he comentado o sea, después por cierto os lo compararé con plan C o en alguna de las muertes que haga pero si, es que es muy bueno y merece la pena probarlo de nuevo sé que visteis otro gameplay con él pero voy a ver si en este gameplay me saco buena racha o algo con este con este fusil y me lo curro vale bueno, a este me lo han quitado vale o bueno, casi se lo quito yo a él en verdad es lo que iba a hacer pero bueno, venga vamos a ello ahí tenemos al primero y hacedme caso que este es el primero de muchos si tengo solo un poco de cuidado este ya es el mejor fusil uff ahí la verdad ha sido un poquillo de comandazo el mantener el disparo de ese pero bueno voy a concentrarme un poco por aquí nos cae un ángel del cielo uff oh no, no, no vale, ya sé que ese dispara ha sido una mierda hay veces que le disparas y lo rozas y no le haces nada con el fusil de fusión pero el resto de veces aniquilas y a mucha distancia tiene mucho alcance y también quiero poner la prueba si me dejan antes al principio me he pasado con el primer intento ahí disparando a los que estaban tomando alfa pero a ver si me saco algo ahora uff bueno, me voy a concentrar vale también voy a conseguir o sea, continuar con las uros vale no voy a estar todo el rato intentando utilizar esto pero si después habrá alguna racha con el fusil de fusión tiene que haberla a ver quién es el valiente oh, espérate, espérate lo sabía, joder sabía que iba a venir con la escopeta corriendo en plan si no se ha parado y ha tirado para atrás es por algo y además ha sacado la super por ahí así que voy a dar la vuelta a ver si defiendo bravo un poco dios mío oh, dios mío se le ha pegado en toda la cabeza y no ha muerto increíble que le den a ese man matalo a Shadow ahí está Shadow matándolo vamos estaba disparando como espérate, espérate, espérate uff uff estaba disparando antes como si fuera un fusil de explorador y no sé hay un poco de mal enfoque en esta partida pero bueno vamos ganando vamos a tener cuidado y vamos a ir bajando Dark Shadow tío si estás viendo esta partida me has quedado como tres bajas ya en un momento ahí te quedas con el cuchillo en la cabeza ahí estamos ahí estamos bueno, tú sigue matando Shadow está en racha dejémoslo en esta zona parece que se está manejando vale, vamos a ver qué pasa por aquí abajo si están todos muertos ah, no, espérate que hay otro no sabía que era enemigo ese pensé que era alguien que estaba con Shadow ahí lo siento Shadow, eh te habría defendido pero pensé que era pensé que era otro suscriptor o algo uff, espérate, espérate ese man se lo ha jugado me ha disparado con un fusil de fusión y me ha quemado ese fusil de fusión no sabía que me podía incinerar un fusil de fusión a lo mejor ha sido otra cosa pero creo que ha sido eso uff, cuidado pensé que se lo iba a comer vamos, vamos, vamos la buena precisión oh Dios es que el Asurus es muy buena cuando quiere y no me jodas, tío no le ha quitado nada y ahora me la he jugado, tío pensé que le habría quitado un poco al menos pero ha pasado por la granada como si fuera su casa, ¿sabes? y la partida está reñidita la partida está reñidita y la verdad me gusta porque la primera ha ido demasiado fácil y hay que complicar un poquillo las cosas hay que... no sé qué hago con la Zalupe la verdad no es que me vengan muy bien las ventajas voy a ponerme esta que amplía el zoom del pistolero y también amplía el rato que puedes estar con pistolero está muy bien este casco la verdad si lo utilizas bien como veis dura lo que quiera puedo estar tranquilo por ahí la gente a veces se olvida de que la habéis activado en plan piensan que ya la habéis gastado se confían salen de sus madrigueras de sus escondidos y los podréis matar sin problemas la verdad es uno de mis cascos favoritos para utilizar con el pistolero el del simbionte el que te proporciona 4 disparos en vez de 3 también está bien pero es más para bueno para este tipo de partidas también o sea el arácnido la verdad va muy bien para osiris eso es lo que quiero decir el simbionte sí que lo puedes poner más en estas partidas pero el problema que tiene es que se se gasta muy rápido o sea no las balas sino el tiempo a lo mejor no te da tiempo a pegar las 3 balas o las pegas pero las has pegado tan rápido que has fallado algún tiro pero igual está bien me he sacado quads también con ese casco así que está bien pero bueno la partida está bien está reñidita está entretenida están aquí los suscriptores pasándolo bien bueno ahora me parece que han muerto todos los suscriptores casi todos de golpe pero lo estamos pasando bien aquí vamos a remontar esta partida bueno de hecho vamos ganando pero es que nos han capturado dos banderas y tengo la sensación de que esto se va a complicar oh shit oh shit dime que se muere por el fuego debería ah pues pura asistencia no pasa nada pura asistencia vamos a matar a ese super ya pensé que iba a escaparse o algo no sé que ha sido eso creo que me cubre la espalda no sé que me estaba disparando por ahí creo que era un suscriptor porque me estaba temblando la pantalla no quería no quiero asomarme ya con el sniper ese pobre guardián se ha llevado el disparo al final a ver a ver vamos a tener cuidado dios mío como está defendiendo la gente aquí vamos a tener un poco más de cuidado cuidado con el sniper oh dios mío aquí hay demasiada cosa por favor no mueras por favor no mueras por el fuego no vale aguanta vamos vamos ataque no bueno al menos me lo he cargado ha sido puro ataque sorpresa oye tíos tenemos que remontar la partida voy a moverme por charly a ver si poco a poco con con bueno con precisión y buena letra me voy cargando algunos cuantos por ahí y voy a pillar munición especial también para repartir con el fusil de fusión de osiris se llama visión ascendente por cierto no sé si al final se me olvidará comparároslo con plan C y eso pero se llama visión ascendente para los que preguntéis que el otro día me lo preguntasteis en la partida del estandarte que os subí el otro día ¿dónde cojones está este man? debe estar en el otro lado de la pared me he hecho la olla en fin el otro día me preguntasteis mucho cómo se llamaba este fusil de fusión y pues visión ascendente señores oh dios mío como están campeando tanto habéis visto el que está ahí arriba el que está se lo acaban de cargar el Born Luke se lo acaba de cargar no sé si lo habéis visto pero qué desgracia ese campero de ahí voy a irme por Charlie como he dicho que iba a hacer y vamos a ver si va bien esta estrategia vamos a cambiar un poco la estrategia que te den oh dios mío cuidado cuidado en qué momento ha llegado tanta gente aquí en qué momento me han rodeado no no está dura la cosa están remontando duramente y ya me diréis en qué momento ahora está todo el equipo ahí antes estaban todos en bravo ahora están todos ahí y ahora van a caer todos tío como moscas me voy a ocupar yo de ello uno no en serio tío pura nuca que le he disparado ahí vale no 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 tira para atrás tira para atrás y vas a hacerlo bueno al menos tengo tiempo para pegar oh que bien le he aprovechado ya ahí lo he aprovechado lo siento joder un montón que te hagan eso pero bueno como a mí también me lo han hecho varias veces pues no pasa nada quieto parado ahí estamos vamos a empezar con una racha con el fusil de fusión que os lo había prometido pero sí sí vamos vamos allá o sea es un directo pero yo os prometo estas cosas y las hago porque da igual oh dios mío aquí es mío oh dios mío no he disparado ahí en plan por disparar no sé si iba a llegar a matarlo no sé si me iba a matar él yo pensé ya que estaba muerto no sé oh shit 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 que alguien me ayude con este man oh dios mío que suerte he tenido ahí y gracias no sé quién me ha ayudado también el dark shadow también está por ahí para ayudarme vamos 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 cop cop oh dios mío gg o sea no sé no sé cómo lo estamos haciendo ahora pero en un momento estamos remontando increíblemente o sea vamos a capturar al alfa ahora y con cuidado con cuidado vamos shadow dios mío como pushean los suscriptores se han puesto las pilas y por lo que veo veo dos suscriptores totalmente poseídos por ahí con armadura parece que dark shadow y guardia and up son totalmente poseídos son taken vamos 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 entre los dos ah fucking super dios mío va bien eh no sé cuántos llevo ahora pero vamos a intentar alargarle una racha de 10 o así vamos a a dar recaña y si a lo mejor lo activa un poco pronto pero bueno menos mal que tengo el casco ese que me da la ventaja y a veces el zoom como veis fastidia un poco porque es demasiado zoom y a veces no te lo esperas bueno al menos yo fallo a veces con el zoom apuntando tan de cerca con el zoom porque tiene demasiado zoom oh dios mío oh dios mío calma calma ayuda ayuda ese suscriptor tío ha llegado tarde pero bueno está yendo bien está siendo divertido está reñidita no como la primera que la primera fue demasiado fácil así que está bien el desafío está bien vamos oh dios mío tengo la sensación de que viene con su escopeta míralo míralo otro cerdo vale entre los dos dark shadow está ahí para ayudar es un crack no sé cómo la hace pero está en casi todas las veces que me salvan la vida te la vas a jugar vas a tener que salir de ahí no 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 oh se la ha jugado se la ha jugado el man se la ha jugado pero no te la puedes jugar con guay oh espérate espérate que cojones no tenía muchas posibilidades ahí ya en verdad voy bien de puntuación voy primero a ver si si se pone la pila un poquillo el resto porque vamos un poquillo o sea nos haría falta un poquito de más de alguno de los que está jugando con nosotros pero en verdad vamos ganando o sea si mantenemos lo que estamos haciendo ahora mismo pues vamos allá vamos bien vamos dios mío cuántas asistencias tengo un montón de puntos pero aún así podría haber hecho muchísimos más con las asistencias que me han quitado o sea bueno las bajas que me han quitado pero bueno por cierto es que mala conexión traen algunos suscriptores por ahí pero bueno es por los servidores supongo yo soy de España muchos son de latinoamérica supongo pero bueno venga vamos a acabar ya con esta partida vamos a ver si conseguimos sacarnos una rachita antes de acabar esto la verdad no sé cuántos he matado parecen muchos pero probablemente acabarán siendo 20 y pico pero bueno no sé a ver si llegamos a los 30 vale no estaría mal o sea no es de mis mejores partidas obviamente pero no está yendo mal está siendo entretenida a ver que te den eh what the fuck espérate espérate bueno ese que le den ese está muerto 100% pero que alguien me ayude con este man oh dios lo he visto de lejos tío y estaba persiguiendo a un suscriptor no puede ser tío no puede ser que hayamos perdido esto bueno pues al final hemos perdido esta raramente bueno esas últimas tres proporciones me dan de dudar un poco pero igualmente ha estado bien lo hemos estado pasando bien con suscriptores y no ha estado mal bueno mi proporción y mis bajas no han estado mal y lo he pasado genial y la primera partida fue demasiado bien vale así que bueno chicos espero que os haya gustado esta partida de estandarte y ahora con suscriptores bueno estas partidas y además en 2.0 y bueno espero veros en las próximas así que como siempre espero que os haya gustado el vídeo no olvides dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós